hola mis corazoncitos hermosos como están aquí les habla su amiguita sammy te doy una muy curiosidad y venida a tu casa aquí a tu canalito corazoncito verde corazones en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me fascina compartirles y me fascina hablar de ello hoy vamos a estar hablando de cómo de la mejor manera de propagar las violetas africanas como ya les digo a mí este tema me encanta así que vamos a estar les voy a estar hablando dándoles tips y consejos que a mí en mi experiencia me han ayudado de cómo propagarlas así que espero les guste espero lo disfruten así que sin más que decir empecemos y pues bueno queridos amigas y amigos aquí estamos de regreso con ustedes una vez más y miren vamos a estar hablando de las violetas africanas a mí las violetas africanas me encantan y como ya les dije me encanta hablarles de ellas y vamos a estar hablando de la reproducción de cómo yo las reproduzco y qué sencillo es y qué fácil es yo digo que es es la forma más fácil más más fácil de reproducir tus violetas africanas si tú te quieres hacer de más violetas africanas de de diferentes colores de diferentes tipos de violetas africanas porque existen muchas especies de de estas bellezas esta es una muy pero muy buena forma de hacerte de ellas miren esta que está aquí esta chiquita que está aquí es una de las que yo estuve reproduciendo el año pasado esta la 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 chiquita yo la empecé de una hoja y ella ya me floreció una vez ella me floreció en principios de la primavera y ya va a empezar otra vez a florecer no sé si se pueden dar cuenta que va a empezar otra vez a florecer pero miren qué belleza y ella es una es una violeta joven es muy joven les digo apenas la reproducir el año pasado estas que están aquí ya son más grandes pero miren ya todas todas mis violetas ya están terminando ya ya todas de florecer como pueden ver miren si ven todas esas miren sus flores que bonitas pero mi querido amigo y amiga si tú quieres hacerte de más violetas yo te voy a dar un método muy bueno que a mí me funciona y que a mí me ha funcionado y así es como yo lo hago acuérdense que yo no soy experta yo nomás les comparto mi experiencia y lo que yo considero que a mí me funciona y es lo que yo les quiero a ustedes compartir está haciendo una calor tremenda amigos y amigas aquí tenemos nuestro nuestro juguito bien heladito y pues bueno miren aquí está esta vamos a agarrar esta que está aquí miren a ella le vamos a sacar unas hojitas para reproducirlas tu primero escoge cuál de qué color quieres cuál quieres de cuál quieres reproducir de qué color yo voy a escoger esta ok vamos a escoger esta así que le vamos a sacar algunas hojitas las que queremos y yo lo que hago mis amigas y amigos yo no importa las hojas que sean yo uso usualmente yo escojo las las hojitas de abajo miren las que están de abajo son las que yo y yo voy a escoger las hojas que están de abajo con las hojas que están de abajo conmigo solamente le das a los lados y la hojita ella solita se rompe miren ven que fácil así 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 ven miren ya sacamos tres hojitas ahí están tres hojas así que vamos a sacar otra miren ahí está y pues aquí tenemos tres tenemos cuatro hojitas miren tres hojitas cuatro hojitas y vas a necesitar un vasito con agua el vasito con agua no tiene que estar completamente lleno de agua lo que tú te vas a asegurar es que el agua está tocando pues el tallito de tu hoja no yo no yo no le dejaría que el agua se subiera hasta arriba yo no dejaría que el agua se subiera hasta acá arriba de la hojita porque porque así atienden como a podrirse a podrirse en el agua entonces yo tiendo a no dejar que el agua le suba muy hasta arriba de la hojita así para que no se te pudre también si no quieres que tu hojita te quede muy larga así lo que puedes hacer es cortar yo les digo yo no tengo ningún ningún este simplemente así me gustan larguitas no le hace a mí no yo en eso no me no me incomoda y así yo las planto así las así están bien para mí pero si a ti te molesta las puedes cortar más cortito entonces ya que tienes tus hojitas las vamos a meter al agua miren aquí al agua miren metes tus hojitas al agua ven que fácil aquí vas a dejar tus hojitas eso sí te advierto te advierto querida amiga que tienes que ser muy paciente porque es el proceso de reproducir las violetas africanas por hoja es muy lento también lo puedes reproducir por hijuelos también yo hago lo mismo los pongo en agua y después los planto en sustrato pero ya ese sería otro tema yo también así lo he hecho pero en este caso estamos hablando de las hojitas y así tú aprovechas tus hojitas si a tu violeta africana se le quebran las hojitas no las tires no las tires a la basura ponlas así en agua y solamente asegúrate de que el agua no se seque completamente y sé paciente eso sí como te digo tienes que ser paciente y en unos en un mes o sí casi a mí casi en un mes ya me le salen las raíces y por ejemplo miren aquí les tengo un ejemplo miren aquí está un ejemplo de lo que les digo que se toman un mes esta ya tiene aproximadamente un mes miren y si ustedes se fijan ya tiene su raíz y tiene allí en el tallito ya tiene hojitas ya tiene retoñitos que ya le están ya le están saliendo y de aquí es de donde le van a de aquí es de donde le van a salir sus hojitas a tu plantulita para que tu plantulita empiece a salir y empiece a crecer vieron que fácil es muy fácil les digo y pues a mí aparte pues a mí sí a mí sí me funciona la verdad no sé a lo mejor tiene mucho que ver en el clima no sé pero miren yo ya sea invierno o sea verano y yo las propago y se me dan por eso yo pienso que eso no es ningún problema en el frío simplemente pues las puedes tener en un lugar donde donde no esté tan helado un lugar donde esté más o menos calientito por ejemplo como en la cocina sería un buen lugar ay que rico está haciendo mucha calor y pues miren pues y así vas a dejar tus hojitas hasta que a ellas le salgan sus raícitas esta hojita ella ya está lista para plantarla en el sustrato miren ya está lista y puedo ver ya puedo ver que a ella le van a salir bastante hijuelitos bastante plantulitas hay unas que te dan un montón de plantulitas un montón de de violetas de plantulitas te dan un montón y oigan y ya después que ya la tienes aquí así después de allí la vas a pasar aquí miren después la vas a pasar aquí ya que tu hojita está con sus raícitas así simple y sencillamente la vas a plantar la vas a trasplantar en su lugar y ella allí te va a dar sus plantulitas una vez que ya la plantaste si tu plantulita tiene muchos porque como les digo les salen muchas plantulitas esas plantulitas tu las vas a separar ya que estén más o menos grandecitas estas son unas que yo acabo de separar no hace mucho miren si se fijan todavía son chiquitas porque yo las acabo de separar miren acá tengo más tengo muchas otras pero estos son los ejemplos que tenía más chiquitos para mostrarles si ven no están tan grandes son chiquitos y yo apenas yo creo hace como unas tres semanas que los trasplanté ya ellos solitos ya solos para que ya ellos empiecen a desarrollar como ya una planta sola y ya ya una planta una violeta ya adulta ya porque ya empiezan a crecer luego gradualmente pues tú claro obviamente tú las vas a ir trasplantando a otra a otro recipiente donde ellas vayan creciendo más pero usualmente ellas no necesitan de las plantulitas chiquitas no les gusta estar en en recipientes grandes les gusta estar en chiquitos así así es que yo así los tengo pero miren de aquí entonces ya de aquí miren vas a tener tu plantulita y de aquí ya te vas a ir haciendo de tus plantitas de tus de tus violetas africanas te vas haciendo poco a poco de ellas miren acá tengo otras más que las acabo de separar miren y por cierto miren esta que está aquí ya vamos a trasplantarla porque ella ya ya requiere que la trasplante porque ya está lista miren ya tiene su raíz y aparte pues ya sus plantulitas ahí así que simple sencillamente aquí la vamos a plantar trata de no plantar trata de no plantar tu 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 hojita muy hondo como que muy hondo no la plantes para que para que las plantulitas empiecen a salir allí tu hojita ella solita va a ir agarrando el sustrato así que no 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 es necesario como hundirla tanto en el sustrato y así miren así ella se va a ir allí desarrollando y ya una vez que me le salgan todas las plantulitas y estén suficientemente suficientemente grandes pues ya las vamos a ir separando así como estas y es que pues ya ven que ya ven que fácil nada de no es nada complicado y así oigan a mí les confieso que a mí me encantan las las violetas africanas porque me encantan que siempre están floreciendo y no importa no importa en qué tiempo estés si estás en frío si estás en calor no importa el clima ellas te florecen te florecen y te te dan esos esos ramilletes de flores tan lindas que son únicas como esta miren miren esos ramilletes de flores miren y ella todavía no termina de florecer miren cómo está llena llenita de botones miren qué cosita tan hermosa miren llenita de botones está y pues así mis queridos amigos y amigas así es como yo las 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 propago yo mis violetas africanas miren esta les digo ella es es joven ella es una violeta africana joven y mírenla ya ya está con sus florecitas que ella ya quiere quiere florecer y me encanta su flor de ella porque su flor de ella es como como blanquita es blanquita y con poquito moradito poquito así como un moradito lilita muy bonito pues verdad que son preciosas amigas y amigos muy pero muy bonitas pues mis amigas y amigos pues yo creo que esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado y más que nada espero que 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 lo pongan en práctica porque de verdad si te gustan las violetas africanas ponlo en práctica saben que yo lo que yo el consejo que yo les puedo dar es que ponte tú tú ponte tú a conocer la planta ponte tú a experimentar con la planta y ve aprendiendo de la planta porque yo te puedo decir hazle así hazle allá de esta forma de aquella forma pero lo más afectivo es cuando tú te pones a experimentar con ellas y ahí es donde tú vas ir aprendiendo y vas a decir vas a decir si esto no es difícil así que corazones pues como les digo espero que les haya ayudado así que pues yo creo que esto fue todo por este hermoso video de mis violetas bellas pues mis corazones espero de todo de todo corazón que estos tips y consejitos les ayude a ustedes y como ya les dije estas plantitas son unas de mis favoritas y así es como yo he buscado la forma de propagarlas he buscado la forma de de multiplicar mi colección de violetas africanas así que espero que les haya ayudado estos consejos en mis corazones así que si eres nuevo por aquí te invitamos a que te suscribas te invitamos a que nos regales un like si eres amante de las plantas así como tu amiguita Sammy y también no se te olvide que yo te comparto videos de jardinería tres veces a la semana y así que mis corazones Dios me los bendiga Dios me los abrace mucho y hasta la próxima chau chau